Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Fivert y hoy vamos a hacer un budín, un budín muy distinto, que es un budín de maíz. Para hacer este budín, vamos a poner, vamos a hacerlo en la licuadora, es muy, muy, muy sencillo. Entonces, vamos a poner en la licuadora tres huevos, ¿sí? Y después vamos a agregar acá una lata de maíz. Esta lata, vamos a agregar el agua que viene con la maíz y la maíz también. Vamos a agregar también en la licuadora. Después de eso, vamos a agregar una lata de leche condensada, ¿sí? Después vamos a agregar dos cucharadas de manteca o mantequilla. Vamos a batir todo eso por cinco minutos, poner en un bol y vamos a agregar acá una taza de harina de maíz. Acá yo voy a elegir una harina que sea una harina más fina, ¿sí? Que hay algunas más gruesas. Entonces, las más finas se quedan mejor en este budín. Después vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear y nuestra receta está lista. Vamos a poner un molde. Acá yo estoy utilizando un molde de silicona, pero usted puede utilizar otro molde que quieras. Vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos 50 minutos. Y vamos a sacar, dejar enfriar y sacar del molde y tenemos acá nuestro budín. Este budín se queda sabrosísimo, con humedad y también muy liviano. Usted va a se encantar con la textura y el sabor de este budín. Y usted, ¿tienes otra receta de budín que quieres aprender? ¿Cuál budín te gusta más? El sabor que te gusta más. Dígame acá, escriba acá en los comentarios que yo quiero saber. Y si usted no hace parte acá de la familia de mi canal de Repostería con Lucas Pubeggi del YouTube, entonces haga su inscripción ahora mismo. Clique acá también en la campanita para recibir una notificación toda semana a donde tenemos acá videos nuevos con recetas, tips, decoración de pasteles, todo de repostería para usted.